¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy prepararemos una deliciosa ensalada. Necesitaremos lechugas mixtas. Estas ya traen espinacas. Una lechuga romana completa. Dos pepinos. Champiñones. Un mango. Zanahorias babies. Tomates cherries. Necesitamos granos. Tengo aquí pasas, nueces, almendras, cacahuates, semillas de girasol. Ustedes le pueden agregar cualquier otra cosa que les guste. Aquí tengo lista ya también lo que es una salsa pico de gallo. Solamente le vamos a agregar lo que es el limón y le vamos a poner mango. Necesitamos también lo que es atún en agua. Lo agregaré individualmente a cada plato. También ocuparemos aceite de oliva, sal y pimienta. En un recipiente bol grande vamos a poner lo que son las lechugas mixtas y la lechuga romana. Aquí esta ya está lavada y desinfectada. Pueden trocear la lechuga con las manos en trozos medianos, ya que si utilizan el cuchillo se va a oxidar más rápido. Después agregaremos lo que son las zanahorias y los tomates. Vamos a agregar enseguida los pepinos. Después agregaremos los champiñones. ¡Gracias! Vamos a mezclar todo muy bien. Vamos a reservar la ensalada y vamos a terminar de preparar lo que es la salsa pico de gallo. Solo le vamos a agregar la sal, pimienta, limón y un poco de mango. Aquí le pueden agregar más sal si le falta. Enseguida vamos a agregar los granos. Si la van a consumir ese mismo día se los pueden agregar todos, pero si no pueden ir agregando a cada plato individualmente cuando se sirvan. Vamos a agregar el mango. Lo vamos a agregar también el mango. ¡Gracias! ¡Gracias! Enseguida voy a mostrar un plato para mostrarles qué es lo que le voy a agregar. Aquí ya está servido un plato. Aquí ya está servido un plato. Vamos a agregar lo que es el atún en agua, lo pondré aquí en medio. Este tiene trozos grandes. ¡Gracias! 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 Después le agregaremos lo que es la salsa pico de gallo con el mango. La pueden poner arriba del atún o la pueden agregar así alrededor, pero yo la voy a poner aquí encima. Después le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Y después le vamos a agregar un chorrito de oliva. y limón como pueden observar aquí es un plato completo muy saludable ya que contiene las vitaminas y minerales de las frutas y verduras también el atún, la proteína y las grasas buenas de los granos la vitamina C de limón está muy completa esta ensalada espero que la preparen y les guste mucho les agradezco por haber visto este video si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban y si les gustó el video me regalen un dedito arriba les agradezco por todo su apoyo a todos los que se han suscrito y a los que no como les dije anteriormente los invito a que lo hagan también pueden compartir este video para llegar a más personas y invitar a los familiares o conocidos a que se unan a este espacio gracias y nos vemos hasta pronto bye bye